Vea es una historia de amor que se lleva a cabo en la vida nocturna de Acapulco y se desarrolla en lo que se aproxima una manifestación social a la ciudad del puerto. Y es una historia donde tratamos de enseñar este contraste social que existe en México y una indiferencia que se ve en las clases altas de México hacia los problemas del país. ¡Gracias!